¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Yo no sé cuántos agradecidos hay en esta casa Que puedan ponerse de pie y darles un mejor aplauso Al Rey de Gloria, vamos, déselo fuerte Déle fuerte ese aplauso al que vive y reina Por los siglos de los siglos Por los siglos de los siglos, aleluya ¿Cuántos agradecidos hay aquí? ¿Cuántos agradecidos hay aquí? ¿Cuántos agradecidos hay aquí? Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús Yo no sé cuántos pueden decirle a Él Lo mejor es para ti No sé si las pilas se le acabaron Pero yo le recomiendo y le aconsejo Que usted recargue esas pilas en el Señor Porque lo que se viene es bueno ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que el mismo gozo que hubo en la alabanza Tiene que también haberlo en la predicación ¿Cuántos dicen amén? Alguien alabe a Dios en esta hora A su nombre la gloria Bendecimos a Dios porque Él es bueno Y para siempre es su misericordia ¿Cuántos dicen amén? Amén Bendito sea el Señor Para mí es una bendición Amados poder estar en este lugar Una vez más Gracias al Señor Ya hemos compartido Bendigo la vida Nuestra amada pastora Mirela Gloria al Señor A toda su familia La familia pastoral Y a toda la iglesia Que hoy está aquí Para recibir una palabra del cielo Por lo tanto Amados hermanos Lo dejamos a un lado También a los amigos Yo quisiera saber ¿Cuántos amigos hay aquí? Levanten sus manos Los invitados Los que están apartados Los que no conocen a Cristo Levanten su manito por favor ¿Quién vino invitado hoy? Dios les bendiga Dios les bendiga Es una bendición por usted Estamos haciendo esta actividad Hoy aquí Porque creemos Que el mismo Dios Que nos cambió a nosotros Puede cambiarlo a usted también ¿Cuántos dicen amén? A su nombre la gloria Bendito sea el nombre de Jesús Para los que no nos conocen Este es el hermano evangelista Aarón Cristóbal Venimos desde la República de Durán Amén Una tierra donde abunda Cuidado con decir la bala No, no, no Donde abunda la gracia Del Eterno ¿Cuántos dicen amén? A su nombre gloria Venimos desde allá Gloria al Señor Y es un privilegio amado Ser el portavoz De la palabra del Señor Así que sin más preámbulos Yo le invito Que vaya a la escritura conmigo Al libro de Lucas Capítulo 7 Versículo 36 Por favor Amén Lucas Capítulo 7 Versículo 36 Cuando usted lo tenga Grite amén Grite amén Esperemos que todos Lo encuentren Por favor Comparta la Biblia Con alguien Si hay alguien Que no tiene Biblia Salga de su asiento Y llévele la escritura Gloria al Señor Lucas Capítulo 7 Versículo 36 Leemos en el nombre De los tres grandes Diga conmigo Padre Hijo Y Espíritu Santo Y dice así La escritura Uno de los fariseos Rogó a Jesús Que comiese con él Y habiendo entrado En casa del fariseo Se sentó a la mesa Entonces una mujer De la ciudad Que era Pecadora Al saber que Jesús Estaba a la mesa En casa del fariseo Trajo Un frasco De alabastro Con perfume Y estando detrás De él A sus pies Llorando Comenzó a regar Con lágrimas Sus pies Y los enjugaba Con sus cabellos Y besaba sus pies Y los ungía Con el perfume Padre En el nombre De Jesús De Nazaret Te damos Toda gloria Toda honra Toda alabanza Toda adoración Toda exaltación Mi buen Dios En esta hora Dios mío Tu palabra Va a ser expuesta Trae una palabra De bendición Trae una palabra De restauración Trae una palabra Dios mío Que cambie las vidas Que cambie las mentes Que cambie los corazones Hoy creemos Dios mío Que donde tú estás Allá hay libertad Por lo tanto Creemos Dios mío Que tú te paseas En este lugar Creemos Que tú traes La revelación Creemos Que tú traes Vida a esta casa En el nombre Poderoso De Jesús Yo te pido Señor Que seas tú Hablando A cada vida Trae un impacto A esta juventud De gloria En el nombre De Cristo Amén Y amén Puedes tomar Su asiento Gloria a Dios Pero no se sienta En la alabanza Muchas gracias Dije No se sienta En la alabanza Yo sé Amado Que el calor Está un poco fuerte Pero Vamos a hacer Ese esfuerzo De recibir Completamente Porque yo creo Que cuando Dios Bendice No bendice A medias Dios bendice Completamente ¿Cuánto dicen Amén? Diga conmigo Por favor Lágrimas De un pecador Arrepentido Vamos dile Que está a tu lado Lágrimas De un pecador Arrepentido Ese es el tema En el cual Vamos a estar Ministrando En esta noche Y yo le pido Por favor Que su cuerpo Alma y espíritu Estén presentes En las próximas Tres horas Que voy a predicar Se asustaron Gloria al Señor Quiero por favor Que usted preste Mucha atención A la escritura Así que Los que están Encargados Del orden Diáconos Clausuren Esos baños En este momento Gloria a Dios Porque es bueno Que usted y yo Le demos la prioridad A lo que nos va a alimentar Y a lo que nos va a salvar Que es la palabra de Dios ¿Cuántos dicen Amén? Y usted dirá Bueno Este aniversario Se trata de la gracia Pero me va a hablar De lágrimas Quiero conectar Muy bien Acerca De este tema Con lo que tiene que ver La gracia de Dios Para cada uno De nosotros Hoy yo creo Que Dios Se está llamando Al trono De la gracia Es más Todos los que estamos Aquí presentes Portamos la gracia Del Dios Todopoderoso ¿Cuántos dicen Amén? A su nombre Gloria Durante mucho tiempo Amados hermanos Hemos pasado por alto El significado De las lágrimas La importancia De las lágrimas Por años Hemos visto Las lágrimas Solamente Como señal De dolor Como señal De sufrimiento Como señal De crisis De desesperación Pero en los últimos Meses Amados hermanos Dios me ha dejado Saber fuertemente A mi espíritu Que las lágrimas No solamente Gritan dolor Que las lágrimas No solamente Gritan caos Que las lágrimas No solamente Gritan Aleluya Necesidad Crisis Sino que Cada lágrima También Tiene un potencial Para que Jesús Haga algo Al favor De la gente ¿Cuántos dicen Amén? Voy a repetir Esto Las lágrimas No solamente Gritan dolor Sino que Las lágrimas También sirven Para llamar La atención Del maestro ¿Cuántos dicen Amén? Aleluya Y vemos Una historia Amado Con tres personajes Vemos a un hombre Diga conmigo Fariseo Vamos Dígalo con ganas Fariseo Vemos una mujer Pecadora Pero en el medio Vemos a Jesús Tres personajes Repito Fariseo Llamado Simón Una pecadora Que no se le conoce El nombre Porque al pecador Escucha bien Hace mucho tiempo Que perdió La identidad Aleluya Recuerda que Cristo vino A darnos Identidad Del reino Tú no eres Cualquier cosa Tú no eres Uno más Del montón Tú eres Un hijo Del rey Jesús ¿Cuántos dicen Amén? Y una de las Cualidades Que esta mujer Tenía Es que se la conocía Como la que? Como la pecadora Y eso es lo que Ha venido a ser El enemigo A quitarte Identidad Por eso es que Yo no sé Si tú te has dado Cuenta que A la gente Se la conoce Por su condición Ay ahí viene La peleona Ahí viene La chismosa Ahí viene Usted me está Entendiendo Ya no se le conoce Por el nombre Sino por su condición Pero que lindo Es que acá En Santa Lucía Hay gente Que se le puede Llamar Ahí viene El siervo Ahí viene La hija Ahí viene Esa mujer De reino Ahí viene Ese hombre Que porta La presencia De Dios Cuanto dicen Amén Pero también En medio De esta Estos personajes Se encontraba Jesús Diga conmigo Jesús La Biblia dice Amado Que Jesús Estaba en esta Historia Era el personaje Principal Era el protagonista Como siempre Yo creo que Jesús sigue siendo El protagonista Hasta hoy Y es el protagonista En esta fiesta Cuanto dicen Amén Bendito Dios Y mira La siguiente escena Quiero que tú Vayas conmigo A esta historia Y te metas Por favor La Biblia dice Que este fariseo Le hace una invitación A Jesús A comer A su casa Y hasta ahí Podemos decir Nosotros Que bueno Le hizo una invitación A Jesús Yo no sé cuántos Si Jesús Se dejara ver Porque se deja sentir Pero nadie ha visto A Jesús Yo creo que si Jesús Se dejara ver En esta hora Todo el mundo Se desesperaría Por llevárselo A su casa Yo me imagino Que todo el mundo Se desesperaría Por llamar la atención De Jesús Cuantos quisieran Que Jesús Vaya hoy A sus casas A comer Oh gloria Al eterno Pero mira Aquí hay algo Amado Es importante Lo que pasa aquí Porque desde Que lo invita Vemos algo negativo Diga negativo Vemos algo negativo Porque en medio De esta invitación Tú me dirás ¿Por qué? Si el fariseo Lo estaba invitando A Jesús No hay nada malo ¿Sabes qué es lo negativo? Que los fariseos Y los judíos No se llevaban Entre sí Entonces ¿Cómo es que el fariseo Vino a invitar A Jesús A comer a su casa? Quiero por favor Que usted analice Muy bien esto Porque los fariseos Eran los primeros Que le hacían La guerra A Jesús Y esta invitación Supuestamente Con la finalidad Con la finalidad De honrarlo Como anfitrión Simplemente Era una carnada A ver si Jesús Caía Escucha bien En su territorio Pero lo que no sabe Este fariseo Y lo que no sabe Mucha gente Que al Jesús Que te venimos A predicar hoy No importa A qué territorio Se meta Porque siempre Va a ganar No importa A qué lugar Él se meta Porque sabe Que tiene la victoria ¿Cuántos dicen Amén? Quiero que analices Esta invitación Los fariseos Perseguían a Jesús Pero sin embargo Uno llamado Simón Le dice Jesús Te quiero invitar A mi casa Y hay algo Que tú debes De entender Una de las cualidades De los fariseos Es que los fariseos Eran hipócritas Hello Fariseo Significa hipócrita ¿Cuántos fariseos Hay aquí? No lo mire No yo creo Que aquí No hay ningún fariseo Pero los fariseos Estaban persiguiendo A Jesús Haciéndole una invitación Supuestamente Para honrarlo Pero lo único Que querían Era ver Si Jesús Cometía un solo error Pero yo vengo A decirle a alguien En esta hora Que al Jesús Que te predicamos Jamás le vas a encontrar Errores ¿Cuántos dicen Amén? Y dice la Biblia Que el fariseo Amado Invita a Jesús A su casa Pero cuando comienzo A estudiar Lo que significa Amado Esta invitación Escucha bien Mira Yo me quedé Sorprendido Porque en este tiempo En ese tiempo Que le hacen La invitación A Jesús Había mucha calor En ese pueblo Y resulta Que el comedor De la casa Siempre estaba En la entrada En la puerta Quiere decir Amado Que el área Del comedor Estaba en el aire libre En un sitio Accesible A su casa Y en este tiempo Por la calor Que hacía Escuche bien Cualquiera Cualquiera Podía entrar Cualquiera Podía observar Cualquiera Podía llegar Ahora Dice la historia Que cuando Un judío O un fariseo Traía Un invitado A su casa Dice que el invitado Se sentaba A la mesa Y había algo Escuche bien Había algo Que los vecinos Podían hacer Los vecinos Podían entrar A la casa Podían Y sabe lo que Ellos hacían Ellos no se sentaban A la silla Como ustedes Estaban sentados Dice que Los invitados O la gente De afuera Lo único Que podía hacer Era arrimarse A la pared Y ponerse De cuclillas Esta era la posición De la gente En ese entonces Solamente Mirando Porque no tenían El poder De hablar No tenían El poder De opinar Ellos solamente Tenían que ser Espectadores Escucha bien Y hoy Estamos viendo Lo mismo Gente Gloria a Dios Que yo quiero Que entre a mi casa Pero que solamente Se conforme Con ver Eso hace La religión Y yo vengo A predicarte Una relación Que no solamente Escucha bien Permite que tú Lo veas Sino que lo toques También La gracia De Dios La gracia De Dios Viene de O el significado De la palabra De la palabra Gracia Viene del latín Gratis O gratis Que significa Un favor Una benevolencia Gratuitamente Pero sin ser Merecida Usted me está Entendiendo Es decir La gracia Se reveló Hecho Hombre Para que tú Y yo Entendamos Cuán importantes Somos Para el Dios De los cielos ¿Quién de los que Estamos aquí Merece gracia? Ninguno Nadie de los que Estamos aquí Merece La gracia O el perdón De Dios Pero sin embargo Su gracia Que atraviesa Cualquier frontera Su gracia Que atraviesa Cualquier barrera Hace que Sin merecerla Tú puedas Obtenerla Gratuitamente ¿Cuántos dicen Amén? A su nombre La gloria Escucha lo siguiente El Señor No nos ha llamado Para conformarnos Simplemente Con verlo Sino también Con probarlo Por eso Lo que me llama Mucho la atención Y amo De este hombre Llamado Job Él dijo De a oídas Yo te había oído Pero ahora Mis ojos Te ven O sea Amado Que lo que Venimos a decirte Es que tú No solamente Debes conformarte Con escuchar Que Dios Hizo algo Con esa persona Gloria a Dios Y aplaudimos Cuando Dios Bendice a un hermano Cuando Dios Honra a alguien Pero ese mismo Dios Que honró Y bendijo a esa persona Lo puede hacer Contigo también Alguien Alabe a Dios Por favor En esta hora Por eso Hoy predicamos Amado Un Cristo Que trae salvación Sin que lo merezcas Sin que te lo hayas ganado Simplemente Él vino A cumplir Lo que ya estaba escrito ¿Cuántos dicen Amén? Observamos Amado A Jesús Y al fariseo En la mesa Y esta historia Como dije Tiene tres personajes Diga conmigo Fariseo Mujer Y Jesús Una mujer pecadora Que al oír Que Jesús Llegaba Y se encontraba A la mesa De Simón No esperó Tanto tiempo Para con desesperación Acercarse A la casa Sin ser invitada Escucha Una mujer pecadora Una mujer Que tenía Una reputación Totalmente sucia Una mujer Que tenía Muchos errores Muchas fallas Aleluya Como muchos de nosotros Que estamos aquí ¿Cuántos dicen Amén? Pero lo que me llama La atención Es que esta mujer Corrió Donde estaba Jesús Jesús Y lo que me impacta Es que esta mujer Se puso detrás De Jesús Y nota La diferencia Entre el fariseo Y la pecadora Donde estaba El fariseo Frente a frente A Jesús Escucha Estaba al frente De Jesús Y la mujer Pecadora Se puso detrás De Jesús ¿Sabe lo que nos enseña Esto amado? Nos enseña La verdadera adoración ¿Y sabes cuál es La verdadera adoración? Es aquella Que siempre permite Que Jesús Este adelante Y nosotros atrás Por eso Todo lo que hagamos Todo lo que somos Todo lo que conseguimos Todo lo que tengamos Es por Él Y para Él ¿Cuántos dicen Amén? Alguien alabe a Dios Con ganas En esta hora A su nombre Gloria ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? Para que la gloria Sea de Él Y no de nosotros Cuando conectamos Esta historia Acá con el apóstol Pablo Porque Pablo Fue el que dijo Cuando el Señor Mismo puso Un aguijón En su carne Y Él dijo Yo puedo gloriarme En todo lo que sé Porque Pablo No era cualquiera Pablo era un estudiado Pablo era uno De los principales Y Él dijo Yo puedo gloriarme En todo mi conocimiento humano Pero prefiero gloriarme En mis debilidades Prefiero gloriarme En mis afrentas Prefiero gloriarme En todo aquello En todo problema En toda necesidad Y saben lo que me llama La atención Que Jesús le dijo Bástate en mi gracia Hay muchos que dicen Bástate en mi gracia Y la escritura dice Bástate en mi gracia ¿Saben lo que te está diciendo? Que su gracia Con su gracia Eso basta y sobra Dice que Pablo Le pidió tres veces Que le quite ese aguijón Pero el Señor No lo hizo ¿Sabías tú Que el Señor No va a quitarte El problema No va a quitarte La necesidad No va a quitarte Tu debilidad ¿Sabes para qué? Porque Su gracia basta Para activar el poder Y tu debilidad Sea perfeccionada En Jesucristo Por eso es amado Que la Biblia Claramente dice Me gozo En las debilidades Me gozo En los problemas Me gozo En mis afrentas Como jóvenes Tienen muchas debilidades Tienen muchos problemas Tienen muchas necesidades Pero sin embargo Escucha bien Cuando eres débil Entonces eres fuerte ¿Cómo es esto? Predicador Hay una contradicción ahí Porque como usted Me va a decir Que cuando soy débil Entonces soy fuerte Si Cuando eres débil Entonces eres fuerte ¿Sabes por qué? Porque todo aquel Que reconoce Con lo que está batallando Tuvo la valentía Para reconocerlo Y eso te hace fuerte Eso te hace valiente ¿Cuántos dicen amén? A su nombre gloria ¿Cuántos reconocen Que están peleando Batallando? ¿Cuántos reconocen Que tienen debilidades? ¿Cuántos reconocen Que tienen problemas? ¿Te basta la gracia Del Señor? ¿Te basta la gracia Del Señor? Porque teniendo la gracia Con eso me basta Señor pero ayúdame a salir Ayúdame a salir Yo ya no puedo Con estas debilidades Ya ya no puedo Con estos problemas Me llama la atención De tres muchachos Tres jóvenes Allá en Babilonia Daniel y sus amigos Y te voy a decir Algo profundo Que yo espero Que los entendidos Lo agarren En el nombre de Jesús Tú conoces muy bien La historia Ellos decidieron No contaminarse Con la comida Que ofrecía el Rey Pero sin embargo La Biblia dice Que este Rey furioso Los manda A un horno Que estaba Ardiendo Prendan la hoguera Que esto no quieren Obedecer Vamos a mandarlos A que ardan Entraron tres Pero la Biblia me dice Que habían Yo te voy a hacer Una pregunta En esta hora Jesús tenía O no tenía Todo el poder Para sacarlos A los tres de ahí Claro que lo tenía Pero porque No lo sacó Porque les basta La gracia Para que su debilidad Se perfeccione En el poder De Dios ¿Sabe lo que Te estoy diciendo Amado? Porque creo que Todavía no me has Entendido Jesús no No te va a sacar Del problema Jesús se va a meter Contigo al problema Dios mío Él no te va a quitar La debilidad Él se va a meter Contigo a tu debilidad Él no te va a quitar El dolor Él se va a meter Contigo al dolor Alguien dice Amén en esta hora De eso se trata La gracia La soberana Gracia del Señor Que no peleamos Con nuestras fuerzas Que no caminamos Por nosotros mismos Cuántas veces Hemos querido Rendirnos Cuántas veces Hemos querido Irnos Cuántas veces Hemos querido Retroceder Pero su gracia Nos alcanzó Para hacernos saber Que no podemos Mirar atrás Cuántos dicen Amén A su nombre Gloria Volviendo a la pecadora Es importante Es importante Porque cuando esta mujer Llega A donde Jesús Usa tres cosas Diga conmigo Lágrimas Diga besos Y diga perfume Note esto Mientras la pecadora Está ahí Ella dijo Lo único que tengo Son lágrimas No tengo más No tengo dinero No tengo bienes No tengo posesiones No tengo títulos Lo único que tengo Son lágrimas Mira la sinceridad De esta mujer Y esas lágrimas Son las mismas Que tú has derramado Durante mucho tiempo Las lágrimas Representan El dolor Por su condición Actual Pero también Representa Que está arrepentida Cuantos dicen Amén Y sabe lo que me gusta De esta mujer Que a pesar De su condición Ella reconocía Que era pecadora Escucha Reconocer Cuando alguien Reconoce Cuál es su error Está próximo A cambiar Y a tener victoria Cuando Yo le digo A un borracho Que es borracho Se va a enojar ¿Verdad? Pero si esa persona Reconoce Que está en su condición Va a cambiar Si alguien Que está en drogas Reconoce Cuál es su problema Va a cambiar Pero el problema De la gente Es que no le gusta Reconocer Cuáles son sus errores Voy a repetir esto El problema Del hombre Es que no le gusta Reconocer No le gusta Reconocer Que ha fallado No le gusta Reconocer Que tiene errores Que tiene debilidades Y te lo voy a probar Por la palabra Quiero que usted y yo Vayamos al inicio De la historia La Biblia habla De un hombre Que Dios establece En la tierra Llamado Adán Y toma de su costilla A su mujer Llamada Eva Y la Biblia dice Que Dios Amado Les prohíbe Una sola cosa Que coman Del fruto Aleluya Del árbol De la ciencia Del bien Y del mal Sin embargo Ellos hicieron Lo que Dios Les dijo Que no hagan Pero sabes algo Cuando regresa Hermano Porque siempre estuvo En todo tiempo Estuvo Dios Y me llama la atención Lo que Dios Les pregunta Que hicieron Y ahí sale Otra pregunta Será que Dios No sabía Que ellos Ya habían pecado Claro que Dios Sabía que ellos Ya habían pecado Pero porque es que Dios se los pregunta Para que ellos Tengan La posibilidad Y la oportunidad De decirle Señor Desobedecimos Perdónalo Pero sin embargo ¿Sabe lo que dijo Adán? Señor La mujer Que tú me dijiste Por eso es que El hombre Solo le vive Echando la culpa A su mujer Si te das cuenta Por eso es que El hombre Desde un inicio Busca culpables En otros Todavía no me convence Predicador Vamos a otra generación La Biblia Habla De dos hermanos Caín Y Abel Usted conoce La historia Se presentan Con dos ofrendas El uno Fue visto con agrado El otro Fue con una prepotencia Fue con orgullo Fue con altivez Y lo que me llama La atención Amado Es que a este hombre Llamado Caín Se le daña el corazón Empieza Amado A maquinar Y es ahí donde nace El primer caso De homicidio En toda la historia De la humanidad Él se lo lleva aparte Y mata a su hermano Y la Biblia dice Amado Que cuando él Huía Dios Con su voz Potente Le dice Caín ¿Dónde está Tu hermano? Mi pregunta es ¿Será que Dios No había visto Que Caín había matado A su hermano? Claro que ella Lo había visto Pero sin embargo Dios le dice Caín ¿Dónde está tu hermano? ¿Con qué fin? ¿Para qué? Para que el hombre Diga Señor Me llené de celos Y maté a mi hermano Sin embargo El hombre le dijo ¿Acaso soy yo El guardián El guardián De mi hermano? ¿Te das cuenta Que al hombre Nunca le ha gustado Reconocer sus errores? Y eso Era el caso De este fariseo A los fariseos A pesar que sabían Que estaban mal Ellos no reconocían Su error Pero vino Una pecadora Que sin ser judía Que sin ser letrada Que sin ser estudiada Reconoció Que necesitaba El perdón Del maestro ¿Cuántos dicen amén? Alguien alabe a Dios Con ganas Por favor Entiende Que tus lágrimas De dolor Jesús no las va a ignorar Alguien dice amén Tengo una buena noticia Para alguien En esta noche Si tú has llorado Tus lágrimas No van a ser ignoradas Vengo a decirle A alguien Que ha estado llorando Que sus lágrimas No han sido ignoradas Que sus lágrimas No han sido rechazadas Que sus lágrimas Han sido recogidas En copa de oro ¿Cuántos dicen amén? A su nombre gloria Lo primero que utilizó Fueron Lágrimas Y quiero decirte Que las lágrimas De un pecador Arrepentido Escucha bien Dios no las ignora Bendito Dios Bendito su nombre Escucha bien Por eso quiero hablar Por eso quiero hablar De lo cuán importantes Son las lágrimas De un pecador Arrepentido Hay gente Que solamente honra Las lágrimas De felicidad Pero hoy vengo A hablar De lágrimas De dolor De lágrimas De soledad Hay muchos jóvenes Que están entrando A cuadros De depresión A cuadros De ansiedad A cuadros De angustia Cada lágrima Escucha bien Aunque tú pienses Que en lo más oscuro De tu dormitorio Nadie está contigo Sientes que todos Te han abandonado Escucha bien La Biblia establece Un principio Aunque tu padre Y tu madre Te dejaren Con todo Jehová Te recogerá Tú no estás solo A su nombre La gloria Dice que lo segundo Que hace esta mujer Es besar Los pies de Jesús Y así como las lágrimas Los besos También tienen Un significado Los besos Significan Honra Los besos Representan Amor Los besos Representan Respeto Ante el Salvador Qué lindo es Cuando un padre Le da un beso En la frente A su hijo Cuando una madre Le da un beso En la frente O en la mejilla A su hijo O a su hija Imagínate amado Que un beso Representa El respeto Y el amor El Salvador Al Salvador Por eso es que Tú no puedes Andar besando A cualquiera Dios mío Qué silencio Oiga yo he escuchado Muchos jóvenes Ahorita Ya me besé A treinta Hay que guardarse Jóvenes Cuánto dicen Amén Tú no puedes Andar ahí Promocionando Tus labios Cuánto dicen Gloria a Dios Se puso Seria La cosa Jóvenes Deben cuidarse Mucho Cuídense Cuídense Mucho Sobre todo A la jovencita Herman Las jovencitas Están tan propensas Amado De que Cualquiera Viene Le susurra Al oído Le dice Palabra Supuestamente Linda Mira Yo tuve un caso Ahora ya en la iglesia Una joven se va a acercar Siervo Estoy enamorada Me siento Enamorada Así Me han dicho Lo que nunca Nadie me había Dicho antes Y que te dijo Ay me dijo Yo soy Tú eres un angelito Caído del cielo Dios mío Yo tenía ganas De coger aceite Hirviendo Y ministrarla Con aceite caliente Y yo le digo Y tú te alegras Por eso Si porque Me dijo Que soy un angelito Que se cayó del cielo Los únicos ángeles Caídos son demonios Te dijo Demonia Uy Dice Si Si que ten cuidado Con lo que escuchas Con lo que te dicen Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él Mana la vida Y ese corazón Que tú tienes Es por la gracia Del Dios Todopoderoso ¿Cuántos dicen amén? A su nombre A su nombre Bendito Dios Yo creo amado Que ese Ese respeto Hacia Dios Tiene que volver a nosotros ¿Cuántos dicen amén? Lo tercero Que ella hizo Diga conmigo Derramar Perfume Ella derrama Amado Perfume Y sabe lo que Significa el perfume El perfume Significa lo mejor Que tengo Lo mejor Que tengo O sea Que lo mejor Que esta mujer Tenía Lo dejó Preparado Para el último Para como Quien dice Ponerle amado La estrella Y encima Lo mejor Lo mejor Que tengo Lo derramo A los pies De Jesús Con este gesto Escucha La pecadora Hizo saber Es ganancia ¿Cuántos dicen amén En esta hora? Y hasta aquí Todavía no vemos Nada extraordinario Pero vamos a entrar Voy a empezar a predicar ¿Le parece? Porque lo que hice Fue una introducción Voy a empezar A predicar ¿Estamos aquí? Todavía tengo tiempo Son diez y media ¿Cuántos me regalan Cinco minutos más? Levanten la mano Los que me regalan Cinco minutos Solo los que me regalan Cinco minutos Levántenme la mano Por favor Cinco, diez, quince, veinte, veinticinco Treinta, treinta, treinta y cinco Cuarenta, cuarenta y cinco Tengo una hora más Para predicar Pastora Gracias Alguien alabe a Dios Porque Él es bueno Dios mío Es impresionante Porque mientras esta mujer Derramó lágrimas Besó los pies del maestro Y derramó perfume Jesús estaba En silencio Jesús todavía no había hablado Todavía no había dicho nada Solamente había observado Escucha bien Y vemos A una pecadora Que no tiene agua Pero tiene lágrimas Vemos a una pecadora Que no tiene adoración Pero tiene besos Vemos a una pecadora Que no tiene dinero Pero tiene perfume Escucha Y dice la Biblia Que este perfume No era cualquier perfume Nada que Esica Yambal Eibon Era un perfume De nardo El perfume Más exclusivo De ese tiempo El perfume Hermano Más refinado En ese entonces Allá en Israel Y sabes algo Aunque la Biblia No lo dice Literalmente Sacando conclusiones Los contextos Hablan de que esta mujer Era una prostituta Si aunque te parezca mentira Si aunque te parezca mentira Los contextos dicen Que esta mujer Era una prostituta Y usted conoce Lo que hacen Las prostitutas Y sabe Para entender Lo del perfume Todo identificaba Que mientras Ellas Más hombres Tenían Era por el perfume Que ellas Portaban Por el olor Por el aroma Las perseguían Las seguían Querían tenerla Gloria a Dios Mientras Mientras era Más caro El perfume Era más larga La lista De hombres Que estaban Atrás de ellas Pero sabes Algo amado Ella Tuvo que vender Su cuerpo Durante años Y no es algo Justificable Porque es pecado Porque recuerda Que tu cuerpo Es templo Del Espíritu Santo Pero sin embargo Al punto Que yo quiero llegar Es que no sabemos Cuántos años Ella pasó Vendiendo Su cuerpo Para en un segundo Derramar Todos esos años Usted me está Entendiendo En un segundo Derramó Un perfume Que le había costado Ganárselo Durante muchos años Y a veces Dios te pide Que le des Algo tan sencillo Pero te cuesta Tanto entregarlo Y yo no estoy hablando De dinero Pero en este momento ¿Por qué crees tú Que venimos Predicándote Tanto tiempo Que debes entregar Tu corazón Al Señor Porque lo único Que hoy El Señor Está buscando Es tu corazón Mire yo ya me cansé De las excusas Porque hoy en día Cuando a la gente Se le dice Ven a Cristo La gente te dice Todavía no Predicador Todavía no Predicador Porque yo no le quiero Fallar a Dios No es que no le quiera Fallar a Dios No quiere salir De la vida De pecado En la que estás viviendo Simple Así de fácil No quieres dejar Ir de baile No quieres dejar De tomar Por eso no vienes A Cristo Y se acabó el lío Cuando dicen amén Pero hoy vengo A decirte Que todos los que Estamos aquí Un día Nos cansamos De la vida Miserable En la que llevábamos Un día Nos cansamos De la vida Desordenada Un día Nos cansamos De no ser Hijo de Dios Para ahora sí Entregar nuestro corazón Aquel Que con su gracia Iba a sanarnos Eso hace la gracia De Dios No te lo mereces Pero aunque no Te lo merezca Él está aquí Con los brazos abiertos Cuantos dicen amén Esta mujer No se lo merecía Porque era una pecadora Que vendía su cuerpo Pero sin embargo Hace mucho más Que este fariseo Te lo voy a probar Con la palabra Es impresionante Ya estoy terminando Con esto Nos falta dos horitas Y nos vamos Lo más impresionante Es que mientras La mujer adora a Jesús Jesús no le mira Tampoco le habla Pero vemos Que el fariseo Escucha bien Lo que dice El religioso ¿Sabe lo que dijo Este religioso? Si este Jesús Fuera profeta Supiera Perdón Supiera Que clase de mujer Es la que lo está tocando En otras palabras Lo que el fariseo dijo Ay Jesús Tú te estás dejando Tocar de una sucia Tú te estás dejando Tocar de una cualquiera Gloria a Dios Él pensó Ay a lo mejor Jesús la bota De aquí No, 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 no Y Jesús Escucha bien No había hablado Todavía Pero ¿Sabe cuándo Habló Jesús? Cuando se metieron Con la pecadora En otras palabras Jesús dijo Yo estaba esperando Que tú dijeras esto Simón ¿Sabe por qué? Porque Jesús No habla Hasta que el fariseo Hiere a la mujer Estaba diciendo Escucha bien Jesús No te dejes tocar De esta sucia Porque ella es una prostituta Ella no sirve para nada ¿Cuántas veces El enemigo te ha hecho creer Que tú no sirves Que no vales Que no tienes remedio ¿Cuántas veces Te ha puesto ese pensamiento De que tú no te puedes Acercar a la iglesia De que tú no puedes Adorar a Dios De que tú no puedes Levantar tus manos De que tú no puedes Glorificar su nombre ¿Cuántas veces El enemigo Así como este fariseo Ha metido ese pensamiento En la mente Y en el corazón Del hombre ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿sabe lo que me gusta? Que Jesús le dijo Ey, ey, ey Simón Espérate un momento Espérate un momento Y le dice Sabes Yo estaba esperando Con ansias Este momento Yo estaba esperando Que tú toques A esta pecadora Que tú hieras Con una palabra A esta pecadora Porque ¿sabe lo que hace La gracia? La divina gracia La benevolencia Del Dios Todopoderoso Hace que aunque tú Merezcas que te hieran Él va a salir A defenderte Él va a salir A tu favor Él va a abrazarte ¿Cuántos dicen amén En esta hora? Ahora bien Para que entendamos El trasfondo De este mensaje La cultura judía Decía Que cuando tú Tenías un invitado Escucha bien Cuando tú Tenías un invitado Lo primero que hacía Antes de que tú Lo hagas pasar A tu casa Era quitarle Sus sandalias Escucha bien Quitarle las sandalias Y lavarle sus pies Para que entre limpio A la casa Luego de eso Escucha bien Tenías que recibirlo Con un ósculo santo Con un beso Es decir El beso significaba Bienvenido Puedes pasar Y por último Dice que lo ungían Con aceite ¿Sabe lo que le dijo Cristo al fariseo? Tú me invitaste No me has besado No me has lavado los pies Y tampoco me has ungido ¿Cómo es que tú Criticas a esta mujer Que me besó Que derramó el perfume Y que me está derramando Lágrimas ¿Usted está entendiendo Esto amado? O sea que Dios Usó una pecadora Para que se convierta Un judío Un fariseo Estamos viviendo De muchas apariencias Estamos viviendo De que podemos Clasificar a la gente Tú sí, tú no Tú sí, tú no Tú sí, tú no La gracia divina Del Dios del cielo Dijo De ahora en adelante Este velo Está rasgado En dos Para que todos Tengan libre acceso Al trono De la gracia Vengan confiadamente Para que encuentren El oportuno socorro ¿Cuánto dicen amén? A su nombre La gloria Escucha bien Me encanta Me encanta que Jesús Le dice Ven Simonsito Voy a hablar contigo Te voy a enseñar algo ¿Cuántos quieren que Jesús Les hable hoy? Te voy a contar una historia Le dice Jesús Habían dos personas Un acreedor Y un prestamista El uno le presta dinero A uno le presta 500 denarios Y al otro le presta 50 Pero a los dos Escucha bien Las dos personas No tenían como pagar La deuda Sin embargo Vino el prestamista Y les perdona Amado La deuda A los dos Mi pregunta es ¿A quién amaba más El prestamista? ¿Al que le prestó 500 o al que le prestó 50 Por lógica ¿Verdad que sí? Aunque en realidad Amaba a los dos Porque a los dos Le perdonó Pero a los que yo Quiero llegar Amado Escucha bien Es que sabes Lo que hace La gracia divina Del Dios Todo poderoso Que el fariseo Bueno dijo Bueno al que le daba más Obviamente Amaba más Al que le debía más Y Cristo responde Bien has dicho tú Simón Porque al que mucho Me debe A ese yo amo más Al más pecador A ese yo amo más Él le dijo Bien has dicho Tú crees Que el acreedor Amó más Al que más le debía Así Yo amo más Al pecador Pero hay algo Que yo no amo Y es el pecado De la gente Por eso la gente Tiene que entender Que aunque Dios te ama Tú tienes que dar Un paso al costado De tu pecado ¿Cuántos dicen amén? La gracia divina Del Dios del cielo Te hace entender Que sin merecerlo Él está con los brazos Abiertos Esperándote ¿Cuántos dicen Gloria a Dios Por eso Por eso las lágrimas De un pecador Arrepentido Hoy Tienen que dejarte Entender Que no es que sigas Pecando Sino que vengas Al arrepentimiento Que vengas A una vida nueva Escucha Cristo es cambio ¿Cuántos dicen amén? Y así como me cambió A mí Así como los ha cambiado A ustedes Así también puede cambiarte A ti amigo Que has llegado En esta hora Tú no has venido Con simplemente Por casualidad Tú no has venido Simplemente porque Sí Tú viniste Con un propósito Y es ser marcado Con el amor Y la gracia Del Dios Todopoderoso ¿Cuántos dicen amén? Bendito Dios Quiero terminar Con esto amado Y es que Jesús Le dice al fariseo Simón Tú no me has lavado Los pies Tampoco me has dado Un beso No me has ungido La cabeza Pero sin embargo Esta pecadora Sí lo hizo ¿Y sabes lo que te enseña La gracia? Hay muchos que piensan Que merecen la gracia Pero no es así La gracia llegó Para gente Que no la merece La gracia llegó A hacerte Entender Llegó Para hacerte Saber Que lo que tú vales Se llama sangre Preciosa Derramada En una cruz Del Calvario ¿Cuántos dicen amén? Esta mujer Llegó al lugar Correcto A la hora Correcta En la noche Correcta Como tú has llegado Hoy La gracia de Dios Está abierta Para todo aquel Que la quiera recibir Ponte de pie Por favor No quiero cansarte más Yo creo que al buen Entendedor Son pocas las palabras Gracias por los 15 minutos De predicación Que me regaló Te adoramos Dios Joven tú tienes La gracia Del omnipotente Tú tienes La gracia Del cielo Tú no eres Cualquiera Primero Quiero orar Por todos Aquellos Que necesitan A Jesús En su corazón Quiero orar Por una generación Valiente Que reconozca Que no puede Seguir por sí sola Que necesita A Cristo Oh mi alma Te adora Él está aquí Él está aquí Si Dios Si Dios Ha hablado Hablado a tu corazón Yo te pido Por favor Que tú repitas Esta oración Conmigo Todos aquellos Que quieran Que quieran a Jesús Que quieran a Jesús En su corazón Quizás hay alguien Que está apartado Quizás alguien Te lastimó Pero Cristo Pero Cristo No te hizo nada Cristo está esperándote Con los brazos Abiertos Valiente No es aquel Que se cree El jefe Del barrio Valiente No es aquel Que anda Con dos o tres Al mismo tiempo Valiente No es aquel Escucha bien Que se cree Más hombre O más mujer Valiente Es aquel Que dice Señor Yo ya no puedo más Y yo necesito Que me ayudes Yo por sí solo No puedo hacer nada Necesito tu ayuda Tengo mis debilidades Necesito que tú me ayudes Y que te perfecciones En medio de mis debilidades Hoy quiero hablar Con esa gente Que reconozca su error Gente que reconozca Que necesita a Jesús Para ser feliz En su corazón Yo quiero que tú Repitas esta oración Conmigo Y le digas Señor Jesús En esta noche Tú has hablado A mi vida Reconozco Que soy pecador Y me arrepiento De todos mis pecados Hoy me reconcilio Contigo Jesús Hoy he entendido Que tu gracia Y tu favor Me están llamando Hoy reconozco Señor Que sin ti No puedo seguir Que sin ti No puedo vivir Que necesito Tu aliento De vida En mi corazón Que necesito Tu gracia Escribe mi nombre En el libro De la vida Para cuando tú me llames Puedas responder Ayúdame Ayúdame a hacerte Fiel Y a caminar En tu verdad En el nombre De Jesús Amén Yo quisiera saber Cuantos valientes Escucha bien Cuantos valientes Hicieron esta oración Conmigo Levánteme su mano Sin ninguna pena Sin ninguna vergüenza Solo los valientes Levante su manito Dios te bendiga Dios te bendiga Que bien Yo sé que hay más gente valiente No tenga vergüenza Solo quiero felicitarle Quiero orar por usted Nada más ¿Quién más hizo esta oración Conmigo? Por favor Yo sé Y en mi corazón Siento que hay mucha gente más Que hizo esta oración Conmigo Levante su mano Por favor Tengo dos valientes Aquí adelante ¿Quién quiere acompañar Estos valientes? Yo sé que el Espíritu Santo Está tocando fuertemente La puerta de tu corazón Tú tienes la decisión Tú tienes la decisión Tengo dos vidas aquí Que reconocen Que necesitan a Jesús Que reconocen Que necesitan La gracia Del Omnipotente ¿Habrá alguien más? Venga Quiero orar por usted Sin ningún tipo De ver el pensamiento Quiero orar por usted Dile un aplauso A Dios por ello ¿Quién más hizo esta oración Conmigo? Dios te está tocando Vuelve, 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 vuelve Vuelve Hay gente que se apartó Dios te está tocando Ven, ven por ti mismo Ven Ven, tú sabes que necesitas Alguien alabe a Dios Por favor No quiero cerrar este llamado Por favor Yo sé que hay más gente Que aquí ha escuchado El amor de Dios Habrá alguien aquí Que necesite a Jesús Yo sé que Dios Está tocando A estos jóvenes Y es ancho Sobrenatural 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 Porque tu amor es santo Es profundo Y es ancho Sobrenatural Porque tu amor es santo Es profundo Es profundo Y es ancho Y es ancho Y sobrenatural 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 Y recibeno Y recibeno En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Tú has marcado A esta generación Hijo de Dios Yo te pido Que entres A lo más profundo De su sangre Yo te pido Que tú quebrantes Dios mío Quebrantes Toda estructura Ahora en el nombre Por la palabra Hijo de Dios Por la palabra Por la palabra No hicieron la oración No hicieron la oración No hicieron la oración Uno Dos Tres Dos Cuatro Seis La Biblia dice Que hay fiesta en los cielos Por uno Que se arrepiente Tengo seis acá ¿Cuánto dicen amén? En esta hora Yo quiero que la iglesia Extienda su mano para acá Extienda tu mano Por favor Extienda su mano Extienda su mano Extienda su mano Extienda su mano Padre en el nombre De Jesús Ellos han reconocido Señor Que te necesitan Yo te pido Que entres A lo más profundo De su ser ahora En el nombre De Jesús Yo te pido Que quebrantes Su vida Yo te pido Señor Que trates con ellos De una manera Muy especial Yo te pido Señor Que tu restaures Que tu sanes Su corazón Abrázala Por favor Abrázala Espíritu Santo Abrázala Yo te pido Que entre Dios mío A estos corazones Yo te pido Que entre Dios mío En el nombre De Jesús Padre Trae un quebrantamiento Sobre ellos Ahora En el nombre De Jesús Ayúdanos A hacerte fiel En el nombre De Jesús Espíritu Santo Espíritu Santo Abrázalo Espíritu Santo Por favor Tócalo No importa todo lo que es este No importa todo lo que es este No importa todo lo que es este Tu presencia vale mucho más Y una y otra Y otra y otra Yo Mi amado Mi amado Soy la tsunami Quiero orar por toda la juventud, por favor Toda la juventud de esta iglesia y de las iglesias invitadas Quiero orar por todos los jóvenes Toda la juventud, toda esta generación, pasa adelante, por favor Vamos, corre, 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 corre Quiero orar por toda la juventud Acá hay más espacio, vamos No importa todo lo que juega Tu presencia vale mucho más Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra vez Hay algo fuerte que se va a derramar sobre esta generación Dice la escritura y en los postreros días Derramaré mi espíritu sobre toda carne Yo creo en el nombre de Jesús Que en las próximas temporadas La gloria del Rey Jesús será un semillero Que se van a levantar hombres y mujeres llenos de fe Que provocan y traigan el cielo a esta tierra Yo creo que de esta generación se van a levantar los próximos profetas Los próximos evangelistas, los próximos pastores, los próximos adoradores Yo creo que de esta generación se va a levantar Alguien conforme al corazón de Dios Alguien con la gracia divina del eterno Yo creo que de esta generación se va a levantar los próximos días Vamos levanta tu mano Levanta, 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 levanta tu mano Vamos empieza a sentir la gloria de Dios Deja que te toque Deja que te toque Deja que te toque su gloria Ninguno tenga en poco tu juventud Ninguno tenga en poco tu juventud Si no se ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en espíritu En amor, en fe, en pureza El velo que impedía Y se rompió Que tú tengas libre acceso al trono de la gracia Ha caído Vamos llénate de Dios Llénate, 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 llénate Llénate, 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 llénate Y se rompió Llego bien, llégo bien, llégo bien Ahí está su gloria sobre ti Ahí amas, anda Ahí está la gloria Jóvenes rendidos Jóvenes rendidos Jóvenes rendidos Jóvenes rendidos A los pies del maestro Recibe la honra En el nombre de Jesús de Nazaret Es Jesús Es Jesús, es Jesús, es Jesús Él llegó mi amado Llegó mi amado Llegó el amado Llegó mi amado Llegó Jesús, el que pelea mis batallas Llegó Jesús, el que mueve las montañas Llegó mi amado Tócalo El miedo que impedía Tócalo, Espíritu Santo Tócalo, Espíritu Santo Tócalo, Espíritu Santo Tócalo, Espíritu Santo Tu presencia Se rebebe esta canta la manza Ahí está la gloria del Eterno Sata la manza La maquí La manza El brazo La maquí Te quiero entrar Ahí está su nombre En tu presencia No importa el lugar No importa el lugar Ahí está su gloria En el nombre de Jesús Yo quiero entrar Sobre esta generación Dios mío En el nombre de Cristo Tócalo, Padre Por favor Tócalo, Tócalo, Tócalo Tócalo En el nombre de Jesús Sé que en ti Tu presencia Señor Sobre él Tócalo Abrázala Y sopla en mí Abrázala Espíritu Abraza Sopla en mí Y sopla en mí Y sopla en mí Me preguntaste ¿Por qué me trajiste En tu mundo? No, no, no No, no, no No, no, no No, no Ahí está su gloria Y manifiesta tu poder Y manifiesta tu poder Y no eres cualquiera Él está aquí Ahí está su gloria Se activa algo en esta juventud Se activa algo en esta juventud Se activa, se activa, se activa, se activa, se activa Amazala 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 Oh, su gloria Su gloria Su gloria Está en este lugar Su gloria está aquí, envuélvela Y se envuelve Envuélvela, por favor Y me envuelve más Y su gloria Envuelve su gloria Se envuelve Y me envuelve más Y algo está pasando Los cielos están abriendo Ángeles están cantando Y los demonios están huyendo No hay enfermedad No hay cautividad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí hay libertad Algo está pasando Los cielos están abriendo Toca Espíritu Santo Ángeles están cantando Toca Espíritu de Dios Y los demonios están huyendo Toca Espíritu Santo No hay enfermedad No hay cautividad Y donde está el Espíritu de Dios Allí hay libertad Allí hay libertad Y algo está pasando Abarán Ángeles están huyendo Arden En el nombre de Jesús Se las haré Espíritu de Dios Espíritu de Dios Y ángeles están cantando Y los demonios están huyendo Y los demonios están huyendo No hay cautividad No hay cautividad Levantala para tu gloria Dice Dios Has sido seleccionada Has sido marcada Desde el vientre de tu madre Y brazos están Y los demonios están huyendo Y los demonios están huyendo Su gloria está sobre ti Levántate y resplandece Porque ha llegado tu luz Y la gloria de Jehová Ha nacido sobre ti Ha nacido sobre ti Ha nacido sobre ti La gloria del eterno eterno Allí hay libertad Su gloria Él está aquí Está en este lugar Su gloria está aquí Se mueve Y me envuelve en paz Levanta tus manos a los cielos Por favor Levanta tus manos a los cielos Siente el abrazo de papá Siente el abrazo de papá Siente el abrazo del eterno Sé que estás aquí Dispuesto a abrazarme No me dejaste Su gloria Eres un buen padre Es gloria Mis ojos no te ven Pero mi corazón te sienta Estás aquí No son cosas de mi mente Tócame Lléname Él Él De hoy está aquí Su rugido Suena fuerte Él es el grande Nadie puede detenerme Y nadie puede detenerme Gracias Espíritu Santo Dale tu mejor aplauso al que vive en ella Vamos, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor Lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor Lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor Sabes lo que siento en mi corazón No se vaya todavía Porque esta generación es la que va a traer el nuevo avivamiento Hoy me encuentro alegre Porque lo que siento Es salvación En mi corazón Hoy levanto mi voz Lo declararé Ay salvación Mira, quiero cantar esta última alabanza Pero quiero que lo haga, hermano, con lo mejor que tiene Yo quiero ver a esta juventud saltando, danzando Dando lo mejor que tiene para el Rey Yo no sé cuántos agradecidos hay aquí Que puedan, que puedan, que puedan, que puedan alaban Recuerda que esto es una fiesta Y a las fiestas nadie va a quedarse callado Nadie va a quedarse dormido ¿Cuánto dice gloria a Dios? No me avergüenzo del Evangelio Que ha sido gran poder y libertad La verdad es esa Algo poderoso se va a derramar aquí Hoy levanto el nombre de Dios Y hoy me encuentro alegre Porque lo que siento Es salvación ¿Dónde? En mi corazón Y hoy me encuentro alegre Vamos, 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 vamos Con gozo Yo declararé Salvación En mi corazón Vamos a meterle velocidad Vamos a meterle velocidad No me avergüenzo del Evangelio Vamos Porque ha sido gran poder y libertad Y la verdad es esa Con gozo, con gozo Hoy levanto el nombre de Dios Cierra tus ojos, vamos, cierra tus ojos, vamos No me avergüenzo del Evangelio Que ha sido gran poder y libertad Y la verdad es esa Hoy levanto Hoy levanto Vamos El nombre de Dios Alguien dígalo saltando Y hoy me encuentro alegre Porque es lo que siento Salvación Salvación En mi corazón Hoy me encuentro alegre Porque es lo que siento Porque es lo que siento Salvación Canto mi voz Y yo declararé En mi corazón Y canto porque me salvaste Y de gozo me llenaste En la cruz me demostraste Que mi vida era importante Te canto porque me salvaste Te canto porque me salvaste Y de gozo me llenaste En la cruz me demostraste Que mi vida era importante Que mi vida era importante Vamos, 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 vamos Él me salvó Él me rescató Él me rescató Él mi vida cambió Y aquí estoy Adóralo Ahora salta 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 Ahora corre 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 Ahora grita Esa juventud Esa juventud Vamos esa juventud Vamos esa juventud ¡Hey! Ahora salta 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 Aleluya, que bueno es Dios, que bueno es Dios, recuerda la gracia no nos va a abandonar, ¿cuántos dicen amén? La gracia de Dios está en todos nosotros amados, le damos gracias al Eterno, denles aplauso fuerte, no se canse de alabarle, que me toma la sienta, amén Damos gracias al Señor